Como esta edición vamos a dar una semblanza del Dr. Jorge. El Dr. Jorge Gustavo Fitz nació en La Plata, Argentina, realizó sus estudios de licenciatura y maestría en UNAM, el doctorado en Física en la Universidad Nacional de La Plata. En 1998 se incorporó al ICN donde actualmente es investigador titular. Ha realizado diversas instancias de investigación en el extranjero. Sus investigaciones han dirigido a la física nuclear, física de neutrinos, al problema de muchos cuerpos en mecánica cuántica y a la óptica cuántica. Ha publicado más de un centenar de artículos en estos temas. Ha sido invitado a presentar conferencias en congresos internacionales y en diversos centros de investigación alrededor del mundo. Es fundador y actual presidente del Consejo Directivo del programa Adoptos Talento, por sus siglas AUTA, el cual promueve el desarrollo de habilidades científicas en niños, niños y jóvenes a través de talleres interactivos. Agradecemos nueva cuenta al Dr. Jorge y sin más comenzamos la charla. Bueno, muchas gracias. Te mencionaste a pautas y luego quieres saber más de pautas les cuento. En la parte que no va tan ligada a esto. Bueno, entonces, pues mi plática va a ir hablando justo de caos y sistemas cuánticos. Entonces, voy a tratar de hacer una introducción muy general a estos temas. Y me encantaría que me interrumpan todas las veces que quieran. Yo traigo muchas láminas, pero no necesito mostrarlas todas. Y si muestro solo las primeras cinco, por mí da lo mismo si salen un montón de preguntas. Entonces, el caos entra en muchos lugares en la vida y en la física. Y la idea de caos entra. Bueno, esta es una parte que tiene que ver con la relación entre la termodinámica, de la cual ustedes un poco escucharon hablar en su curso de fenómenos colectivos, y la mecánica estadística, que es la descripción microscópica de los sistemas que permite conectar con la termodinámica. Y si se acuerdan, la idea esencial de temperatura es que los sistemas tienen un estado de equilibrio, cuando están aislados, y que se pongan dos sistemas en contacto, pueden llevar a un equilibrio y al parámetro que mide ese equilibrio le llamamos temperatura. ¿Se acuerdan de eso, de su curso de fenómenos colectivos? Bueno, en la visión microscópica la idea es para nada que está quieto, esto se está moviendo mucho, pero en promedio, las probabilidades promedio no están cambiando. Y la idea es un poco que un sistema evoluciona, de modo que no importa el estado inicial particular, o sea, no importa cómo estaban acomodadas las moléculas en el gas, simplemente, dada algunas condiciones, el volumen, la presión, la temperatura, las condiciones de equilibrio van a ser siempre las mismas. Y para eso, en la construcción de todo un formalismo que ustedes verán, como por ahí del octavo semestre, que se llama la mecánica estadística, lo que está en la base es la idea de que el sistema está muy desordenado y que está literalmente en un estado de caos. Lo cual quiere decir que no importa cómo empieza, se mueve más o menos en promedio muy parecido. Da lo mismo qué condición particular elija. Y eso tiene un nombre muy elegante, se llama la hipótesis ergódica. Ahora, esto, el caos aparece en muchas áreas de nuestro entorno. De hecho, en la mecánica clásica, probablemente, ¿ustedes usaron la palabra caos alguna vez en su curso de mecánica clásica? No. Estudiaron el oscilador armónico, el péndulo, el resorte. Estudiaron probablemente el cuerpo rígido, momento de inercia y esas cosas. Y estudiaron probablemente el sistema, la interacción gravitacional, el sistema Tierra-Sol, las órbitas elípticas. Sé que algunos lo ven y otros no. Bueno, esos problemas, el problema del oscilador armónico, el problema del rotor, el problema del campo central, justo son los únicos problemas que sabemos estudiar, resolver exactamente. Por eso son los que se estudian en los libros de texto. Y son los únicos que son regulares. O sea, casi cualquier problema que tiene varios grados de libertad y tiene muchas interacciones, en general, es caótico. La absoluta mayoría de los sistemas con caóticos. De hecho, eso fue un descubrimiento muy fuerte que hizo Poncuaré hace más de un siglo, a principios del siglo XX. Porque uno dice, bueno, pero nosotros, en el curso de mecánica, estudiamos la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol y encontramos la elipse y eso está perfecto. Está bien, eso es suponiendo que en el universo solo existen el Sol y la Tierra. Ahora, ¿qué tal si agregamos Júpiter? ¿Por qué Júpiter? Porque es el más grandote de los planetas del Sistema Solar. ¿Sí? Nada más Júpiter, no digo también Saturno. Tres cuerpos. Ese sistema es caótico. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir caótico? Quiere decir que una pequeña perturbación puede cambiar enormemente las trayectorias. Es lo que se conoce, y han visto cantidad de películas al respecto, como el efecto mariposa. ¿Sí? Entonces, la idea es, un aleteo de una mariposa en China puede causar una tormenta en el Caribe. ¿Sí? Esa es la imagen. La mariposa aparece además, porque en las ecuaciones matemáticas muy simplificadas que escribió Lorenz, sin T, con Z nada más, hace unos 50 años, para un modelo muy simplificado del clima, son tres ecuaciones diferenciales no lineales acopladas, muestran caos, y cuando uno grafica cómo se ve eso en un espacio de dos dimensiones, como de dos de las variables, los comportamientos de algunas trayectorias se ven como una mariposa. Entonces, la mariposa aparece doble por el aleteo de la mariposa y por esta imagen de trayectorias en este espacio, que es un espacio muy peculiar, de presión, gradiente de temperaturas, gradiente de velocidad, o sea, no es algo, es algo que tiene que ver con el flujo de temperatura y de presión entre dos capas a diferente temperatura. ¿Sí? Y ahí es donde Lorenz encontró el modelo más sencillo posible que la descripción del clima aún supersimplificada es caótica. Entonces, pero eso en realidad, digamos, a mí al principio se me hizo muy raro, ¿cómo yo nunca en todos mis estudios, ni dando clase, me encontré con el caos? Es que justo no se puede, digamos, esas ecuaciones en general son muy difíciles de resolver, solo se puede resolver en computadora. Y entonces están fuera de todo el material de los libros de texto. ¿Sí? Como casi todos los problemas interesantes. O sea, es... Y es un reto pedagógico. ¿Alguno de ustedes da clases, ha dado clases de apoyo en primaria, secundaria? ¿Tú sí? ¿Alguien más da clases? ¿Por allá, por acá? Bueno, uno tiene que elegir qué cuenta. ¿Sí? Y por un lado, uno quiere que esas personas a las que uno está tratando de ayudar, adquirir algunos conceptos, se queden con alguna idea razonable. Entonces, uno cuenta una visión de caricatura sobresimplificada. ¿Sí? Y así es todo, hasta la cienciatura, el doctorado. ¿Sí? Casi toda la ciencia en general es así. Toda la ciencia es una visión de caricatura sobresimplificada de nuestro entorno, que es increíblemente complicado. ¿Sí? Para... Si quieren ponerlo en elegante, diría complejo, porque ahora, como en la ciencia, la complejidad está muy de moda. Que es simplemente un reconocimiento, ¿no? De que no alcanza ningún área de la ciencia. Entonces, el caos aparece por todos lados. ¿Sí? Y lo que quiere decir es una forma que, aún en mecánica clásica, seguramente a ustedes les contaron esa famosa falace de Laplace que dijo, si me dan las condiciones iniciales, puedo conocer toda la historia del universo. Bueno, eso, que es un sueño que se ha transmitido de generación en generación, no podría ser más falso. Ni siquiera la del sistema solar. De hecho, hace poco, un estudiante, le comentaba un colega, experto en caos clásico, también del Instituto de Ciencias Físicas de Guernabaca, que estaba viendo una tesis donde estudiaron el cometa Halley, o sea, el sistema Sol, Halley y algunos de los planetas. ¿Sí? Y encontraron que la trayectoria es caótica. Lo cual no deja de ser súper asombroso, porque el Halley viene regularmente cada 76 años, desde hace algunos miles de años, hay registros. Sin embargo, el tiempo en el que se esperaría que trayectorias muy cercanas diverjan, es mucho más corto. Entonces, ni siquiera se entiende bien por qué el Halley sigue viniendo regularmente, se ve como algo regular, cuando en realidad lo más probable es que cualquier pequeña perturbación lo cambie totalmente de órbita. ¿Sí? Entonces, bueno, el caos está por todos lados y también tiene consecuencias importantes. ¿Ustedes llegaron a ver una película que se llamó Y tú qué blip, ¿sabes? ¿No? Bueno, si no la vieron, no la vean. No es particularmente buena. Pero el centro de la película es una muchacha con un montón de problemas y que en el argumento de la película es como que gracias a que la mecánica cuántica existe en principio de determinación, ella podría cambiar su vida y tratar de ser un poco más feliz. ¿Sí? Mi impresión personal es que no necesita la mecánica cuántica. ¿Sí? No somos objetos deterministas, determinados. ¿Sí? Y de hecho, uno de los mensajes que ya viene desde el caos, pero yo creo que deberíamos reconocer desde muy al principio, es no, no podemos predecir el futuro y no podemos controlar el futuro. Lo cual no quiere decir que no tratemos y que no valga la pena tratar. ¿Sí? Pero tenemos que saber que en general eso es imposible. ¿Sí? Y eso es importante porque a veces también en la carrera de física transmitimos como, digamos, dado los éxitos tecnológicos que hay, dado los éxitos de la ciencia en general, es como una fantasía de que estamos a nada de poder controlar todo. ¿Sí? Mi visión, que quienes han tomado cursos conmigo o me han escuchado repetir, es justo al revés. Es que increíble que con nuestra gigantesca ignorancia a veces le atinamos y a veces podemos hacer productos tecnológicos que funcionan. ¿Sí? Yo creo que esa es como mi mirada actual. ¿Sí? O sea, lo cual también es un mensaje muy optimista para los jóvenes. Si a alguien les dicen que ya sabemos todo, aunque sea de física o de óptica, no, no entendemos nada. ¿Sí? Tenemos unas ecuaciones que suelen funcionar. ¿Sí? Pero de ahí a decir que entendemos, es decir, no sabemos lo que es para la osa, no sabemos lo que es un fotón. ¿Sí? Aunque podemos describir perfectamente la interacción de los fotones en cuanto a su representación matemática, y funciona, y funciona con el laboratorio y los experimentos de óptica, a mí me encantan porque son los que mejor salen, tanto de óptica clásica como de óptica cuántica. Son esos experimentos que no requieren un CERN para hacerlos. ¿Sí? Se hacen en una mesa llena de cositas la mesa, pero en definitiva en una mesa, y salen, y se ven, y la teoría que los explica funciona en general muy bien. ¿Sí? Entonces tenemos unos experimentos maravillosos. Tenemos una teoría, un formalismo matemático que funciona muy bien, y no tenemos la más remota idea de qué estamos hablando. ¿Sí? O si, digamos, ustedes pregunten a su profesor y a los colegas, y les van a decir qué es, pero van a notar que todos dicen cosas diferentes. ¿Sí? Y en el tiempo, los mismos que decimos una cosa, vamos cambiando lo que decimos. ¿Sí? O hasta depende del momento en que nos agarren, podemos contestar cosas diferentes. Bueno, entonces, para ir avanzando un poquito, el caos clásico, notablemente, uno puede tener ecuaciones totalmente deterministas y tener caos. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener un sistema cuyo totalmente conozco la fuerza, calculo fuerza igual masa por aceleración, tengo un sistema de ecuaciones y lo puedo resolver. En general, no analíticamente, pero sí numéricamente, con mucha precisión. Y siempre que pongo las mismas condiciones iniciales, tengo la misma trayectoria. Entonces, el sistema es determinista, en el sentido que, dada una condición inicial, siempre tengo la misma trayectoria. ¿Sí? Ahora, ¿y dónde está el caos? El caos está en que cambio tantito la condición inicial, y es muy sensible. Y las trayectorias pueden llegar a diverger exponencialmente. ¿Sí? De eso seguramente habían escuchado hablar, de la idea de que... ¿Sí habían escuchado? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en general, ¿a qué se debe eso? Pues, matemáticamente, ¿ustedes ya tomaron el curso de ecuaciones diferenciales? Bueno, es que lo que tengo, normalmente, es un sistema de ecuaciones diferenciales, no lineales acopladas. Y la no linealidad es lo que produce esta extrema sensibilidad. Eso es una propiedad de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, todo sistema cuyo comportamiento de algunas variables, o sea, cuya función es solución, son solución de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, en general, va a ser caótico. ¿Sí? No tiene por qué ser, digamos, un sistema que es caótico, no tiene por qué ser caótico para todas las condiciones iniciales. Puede tener una región regular y una región caótica. ¿Sí? Entonces, depende de los parámetros que elija. ¿Sí? Y va a haber, por supuesto, regiones intermedias, mixtas. Por ahí les puedo alcanzar a contar algo de eso. Entonces, este es el ejemplo. ¿Sí? Tengo un pequeño cambio en las condiciones iniciales, hago evolucionar, ¿sí? Resuelvo las ecuaciones para la trayectoria para dos condiciones iniciales y se separan. Y si este delta X crece exponencialmente, o sea, el tamaño de delta X es esta separación. Esta es la separación inicial y esta es la separación a un tiempo más grande. ¿Sí? Si esa separación, no importa, esto, bueno, técnicamente es importante, esto está en el espacio-fase, o sea, es posición y momento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Uno tiene que dar dos condiciones iniciales por cara de la libertad. Usualmente, al principio le llamamos posición y velocidad, pero en general le hablamos de posición y momento. ¿Sí? Entonces, para cada grado de libertad, este delta X es X2 menos X1 al cuadrado más P2, pero menos P1 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Si tengo mucha grado de libertad, es la suma de todos los cuadrados, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, es la distancia en el espacio de posiciones y momentos de las trayectorias. ¿Sí? Y entonces, si estas se separan exponencialmente, ¿sí? En el tiempo, a este exponente de acá, bueno, si hay muchos grados de libertad, muchas direcciones, se pueden separar más y menos en diferentes direcciones. Entonces, en realidad, cuando resuelvo el sistema, tengo muchos exponentes, pero tomo el más grande y a ese más grande le llamo el exponente de Lyapunov. Técnicamente, es el máximo exponente de Lyapunov, pero normalmente uno habla del exponente de Lyapunov como el más grande. Es lo que, es esa dirección en la que más rápidamente se separan. ¿Sí? Y hay, y esta es la definición técnica, es decir, si ustedes se fijan, si yo tomo, si divido esto entre esto, me queda E a la lambda T, tomo el logaritmo, me queda lambda T, divido entre T y me queda lambda. ¿Sí? Entonces, tengo esto entre esto, tomo el logaritmo, divido entre T, ¿sí? Pero en general, esto es, en el límite, cuando las separaciones son muy pequeñas y para tiempos grandes. ¿Sí? Entonces, esa es la definición técnica del exponente de Lyapunov clásico. ¿Sí? Y entonces, puedo tener landas positivas, o trayectorias que empiezan separadas y se acercan. Y a eso se le llama un atractor. ¿Sí? Entonces, habrán visto, habrán escuchado hablar de atractores en el espacio fácil. O sea, que medio, no importa de dónde empiece, siempre termino en el mismo lugar. ¿Sí? Eso es un atractor. El caos es justo el caso contrario, cuando el exponente de Lyapunov es positivo. ¿Sí? Y entonces, el tema es, existe, digamos, una de las preguntas que se ha hecho en la comunidad desde hace ya como 40 años o más, es si existe el caos cuántico. ¿Sí? ¿Y por qué la pregunta? Bueno, lo que pasa es que, dado el principio de determinación de Heisenberg, en física cuántica no podemos hablar de trayectorias. Entonces, la definición clásica no nos sirve. Esa es una parte del problema. La otra parte es que la ecuación de Schrödinger depende del... ¿Todos han visto la ecuación de Schrödinger alguna vez en su vida? ¿Sí? Bueno, la ecuación de Schrödinger, la ecuación que describe la mecánica cuántica no relativista, ¿sí? De un sistema. Depende de la función, de la derivada temporal, de la función, de las segundas derivadas espaciales, pero todo esto es lineal. ¿Sí? ¿Qué sería no lineal? Que acá aparezca una psi cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? O que aparezca psi por gradiente de psi o cosas por el estilo. Que hay ecuaciones que se aplican en ciertos casos que son no lineales. ¿Sí? Pero la ecuación de Schrödinger es lineal. Entonces, no tenemos trayectoria. La ecuación diferencial es lineal. ¿Qué sentido? ¿Cómo hacemos? ¿O por qué tendría sentido hablar de caos? Bueno, lo que pasa es que hay un montón de sistemas que clásicamente son caóticos y que tienen una contraparte cuántica. ¿Sí? Entonces, una primer definición de caos cuántico que se ha venido usando mucho es justo. Un sistema cuántico se dice que es caótico si su contraparte clásica es caótica. ¿Sí? Es una definición muy chafa porque además hay muchos sistemas cuánticos que no tienen contraparte clásica. Entonces, uno dice, bueno, y ese cómo sé. ¿Sí? Y además, ¿por qué me importaría de qué me sirve saber en un sistema cuántico si algo es caótico o no? Y resulta que esto sí tiene interés y, claro, una de las cosas que tienen que ver con, bueno, para mí, con el tema de la óptica cuántica y esta esta área es que en este momento la capacidad de manipular átomos, moléculas, electrones, fotones de a uno, de a poquitos, hacerlos interactuar de una forma específica es gigantesca. ¿Sí? Y entonces uno puede estudiar un montón de propiedades y uno se pregunta, bueno, ¿existirá algo equivalente a un exponente le apuntó cuántico? ¿Sí? Y es un tema muy activo de investigación. ¿Cómo voy? Bueno, media hora. Muy bien, entonces, esto tiene que ver con el caos, ¿sí? Y la conexión. Ahora, déjenme hablarles un poquito de modelos de interacción. ¿Sí? ¿Qué tipo de modelos se estudian? Bueno, en principio, lo primero es qué diferencia la óptica clásica de la óptica cuántica. ¿Sí? Y entonces, ¿cuándo uno necesita meter la componente cuántica en presencia de radiación electromagnética, de luz? ¿Sí? Porque óptica, en definitiva, la descripción de cómo se comporta la radiación electromagnética. ¿Sí? Ya está generalizado más allá del visible. Pero ahora, la pregunta es ¿por qué necesitaría meter cuántica? Entonces, hay un experimento que para mí es el crucial, que es cuando... ...contado, algunos sé que sí, porque han estado conmigo y se los cuento mucho, pero, ¿sí? Si mandamos luz a un divisor de haz, mandamos un pulso de luz, un divisor de haz, lo que hace es dividirlo, ¿sí? Pongo dos pantallas, en llegados pongo dos detectores, tengo dos clics, ¿sí? Si atenúo, bueno, tengo dos pulsos de menos intensidad, atenúo más, tengo dos pulsos de menos intensidad, pero llega, hay un límite más allá del cual si atenúo más que eso, solo uno de los detectores hace clic y el otro no. Y eso es cuando el paquete de luz, el pulso, lleva una energía del orden de h barra omega, donde omega es la frecuencia de esa onda, ¿sí? Y eso, justo a eso se le llama el experimento que demuestra la existencia del fotón, ¿sí? O sea, la energía electromagnética solamente se puede detectar en paquetes, ¿sí? Y en paquetes que dependen de la frecuencia de esa manera. Y esa es la idea del fotón y es lo que se usa para el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Pero, pero esto de que no lo puedo dividir es como el concepto fundamental, ahí es cuando aparece la necesidad y eso de que a intensidades muy bajas solo uno de los detectores hace clic y no los dos, es algo que no existe en la óptica clásica. No tengo forma de describir ese fenómeno usando luz clásica, porque una onda tiene una energía que tiene que ver con el cuadrado de la amplitud, en el caso de las ondas electromagnéticas se acuerdan la densidad de energía es E cuadrado más B cuadrado entre 8 pi, ¿sí? Pero eso es un continuo, no hay ninguna escala en la cual eso deje de funcionar. Y sin embargo en el laboratorio se observa que sí. De hecho, si ustedes toman el curso de introducción a la óptica cuántica pueden hacer ese experimento aquí en el Tlahuizcalpan. ¿Sí? Justo ese. ¿Alguno de ustedes ha hecho ese experimento? Tú lo hiciste. No son paquetes, según yo, son partículas de los que son. Bueno, a ver, es una muy buena pregunta con una muy difícil respuesta. yo no quise comprometerme, entonces yo dije, digamos, un pulso de luz yo lo veo en algún sentido como un paquete de energía, pero también te podría decir que un electrón es un paquete de carga eléctrica, es decir, es un paquete de algo que tiene carga eléctrica y masa y que yo puedo detectar y no puedo dividir la corriente, o sea, la corriente como pasa en los cables, la describimos como algo continuo. En su curso de electricidad y magnetismo ustedes describían la corriente como una función continua. Sin embargo, a la corriente eléctrica le pasa lo mismo que a la luz. Si yo la atenúo y la atenúo y la atenúo, llega un momento en que veo que a un detector de partículas cargadas, un detector, llega paquetes de carga y que no los puedo fraccionar. Si atenúo más, lo único que pasa es que el tiempo promedio entre clics se hace más espaciado y con la luz pasa exactamente lo mismo. Está bien, a esos objetos en el lenguaje actual los llamamos partículas porque no sabemos nada de ellos, de qué están hechos. En principio, digamos, son unos objetos que no pueden existir en el mundo porque son objetos que tienen tamaño cero, se describen con una delta de Dirac. En principio, aunque en realidad sabemos que su función de onda está extendida porque, entonces, vistos como ondas son un paquete de onda, literalmente, la descripción matemática es un paquete localizado, pero un paquete que tiene un ancho en frecuencia, un ancho en tiempo, un ancho en momento y un ancho en posición. que lo puedo hacer más o menos localizado, pero por el principio de indeterminación, si lo localizo en una variable se me deslocaliza más en la otra como les pasa a todos los paquetes de onda. Pero eso mismo lo puedo hacer con un pulso de luz, yo puedo tener pulsos de luz ultracortos, ultracortos, en este momento estamos hablando de femtosegundos. ¿Sí? Entonces, para mí justamente lo que caracteriza a eso que llamamos fotón no es que dure muy poquito en el tiempo o que tenga una muy pequeña dispersión espacial, porque los paquetes de luz también pueden tenerlo, sino que no lo puedo dividir en un divisor de haz. ¿Sí? De hecho, un fotón como paquete está igual de dividido que un pulso. O sea, si yo agarro un pulso y lo atenúo, todas las propiedades de onda del pulso se mantienen a nivel de cada fotón. Nada más que para verlas, como cada fotón me va a hacer solo un clic, necesito hacer una estadística, muchas medidas para verlo. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, si, digamos, si es una partícula, está muy bien, solo que no tenemos idea de lo que es una partícula. ¿Sí? O sea, llamamos partícula a esos bloques con los que los modelos teóricos actuales construimos todo lo demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? No me preguntes, esos son los bloques fundamentales. ¿Sí? Y tienen, tenemos formalismos teóricos para trabajar con eso. ¿Está bien? Lo podemos llamar partícula. ¿Sí? ¿Está bien? No... Muy bien. Entonces, tenemos esta idea de los fotones. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginemos, por ejemplo, el ejemplo de esto que es, esto es el caso más sencillo de algo que tiene un título muy elegante que se llama electrodinámica cuántica. ¿Sí? ¿Por qué cuántica? Bueno, por dos motivos. Primero, tenemos, imaginemos que estos son dos espejos perfectos. Entonces, si yo tengo dos espejos perfectos, adentro, tengo modos de la cavidad. La luz solamente puede, solamente hay, las ondas estacionarias van a sobrevivir. ¿Sí? Y esas ondas estacionarias se llaman los modos normales de la cavidad. Entonces, nosotros, en este modelo supersimplificado, imaginamos una cavidad que tiene solo un modo. O sea, seguramente, necesariamente tienen que estar los armónicos, pero pensamos que los armónicos están lejos y no nos metemos con ellos. ¿Sí? Y luego, dentro de la cavidad hay átomos. ¿Sí? Sistemas que pueden absorber y emitir luz en diferentes y que se excitan y se desexcitan cuando absorben o emiten. ¿Sí? Y que se van a poder, justamente, a ese poder absorber y emitir, le llamamos que se acoplan. ¿Sí? Pueden interactuar los átomos con la luz. Ahora, así como, digamos, en una cavidad hay muchísimos modos, o sea, muchas frecuencias que puede haber y además muchas direcciones en que puede viajar la luz. Acá, en el modelo supersimplificado, dejamos un modo en una sola dirección. Es lo supersimplificado. ¿Sí? Y a los átomos, los átomos tienen un espectro con muchos niveles que se pueden excitar. De esos tomamos solo dos y nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, ven que esta es una super caricatura. ¿Sí? Son átomos solo de dos niveles, de todas las formas en que puede viajar, estar la luz adentro de la cavidad, elegimos solo una. ¿Sí? Y es más, hacemos más aproximaciones. Supongamos que, suponemos que la región ocupada por los átomos es mucho más pequeña que la longitud de onda de la luz y que entonces van a estar todos, esencialmente, todos sienten la misma onda. No hay diferencias de fase debidas a la posición. ¿Sí? Y entonces, bueno, como ven, son un montón de aproximaciones. Sin embargo, este modelo supersimplificado, bueno, tiene dos virtudes muy interesantes. Una es que lo podemos resolver, que no es poca cosa. Y la segunda es que es muy rico y tiene una dinámica clásica asociada y esa dinámica es caótica. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy, muy, muy interesante. Por otro lado, estos sistemas se han descrito, lo les voy a contar, se han realizado en el laboratorio. Normalmente, solo se podía realizar un acoplamiento muy, muy pequeño entre átomos y campo. ¿Sí? Pero en los últimos años ha habido enormes avances. Y por otro lado, este momento, que ya es, este modelo, que ya es bastante viejo, este modelo viene del 1954, resulta que matemáticamente la misma descripción sirve para describir otros objetos que se llaman circuitos superconductores, que se pueden hacer en el laboratorio y que tienen varias diferencias con este. En este, dado un átomo, los niveles de energía están fijos, cada átomo tiene sus niveles de energía, su espectro. En este, la energía, la separación de energía entre los niveles se puede controlar a gusto. ¿Sí? En este, dada una separación entre los espejos, la frecuencia está fija. En este, la frecuencia en general de las microondas que pueden viajar por ahí se puede controlar a gusto. Y lo que es más importante todavía, en este, la forma en que los átomos absorben y emiten luz está totalmente dominada por la forma en que los estados de los electrones y su forma en que interactúan con la radiación electromagnética para absorber y emitir. Y eso, para cada átomo, es algo que está fijo. Y uno no lo puede mover. ¿Sí? Mientras que aquí, además, se puede variar a gusto cuánto se puede, cómo se acoplan estos objetos que son como átomos artificiales que se llaman qubits superconductores con la luz. Entonces, mientras que este es un sistema que tiene muchas cosas muy fijas, este se puede controlar a gusto. Y eso es algo, digamos, yo creo que una cosa que es importante que ustedes sepan de esta área es que durante los primeras, durante muchas décadas, todavía cuando yo estudié, la mecánica cuántica se usaba para tratar de describir los objetos microscópicos, moléculas, átomos, núcleos atómicos, partículas elementales. Entonces, uno usaba ecuaciones de Schrödinger o su generalización y trataba de entender cómo son las fuerzas y cómo con eso describo el sistema. Pero el sistema está ahí dado. Ahora, desde hace ya más de 20 años, la situación ha cambiado drásticamente. Los colegas experimentales le pueden decir ¿qué te gustaría? Normalmente, la función matemática que hay un sistema se llama el hamiltoniano. Incluye los grados de libertad, las fuerzas, los potenciales. Uno te dice ¿cuál quieres que hagamos? ¿Qué quieres? Y lo realizan. Es decir, en este momento con, es decir, en el laboratorio se pueden fabricar sistemas cuánticos a gusto. Y eso es muy impresionante y es parte, digamos, una de las aplicaciones de eso de lo que se llama el cómputo cuántico adiabático que es esencialmente hacer un simulador cuántico de un sistema y medir que, llevar al sistema digamos, normalmente se lo empieza con una realización sencilla, después se van cambiando los potenciales para llevarlos a ese que es de interés y se mide y el estado final en el que está es la respuesta a un problema matemático complicado. ¿Sí? Si escucharon alguna vez hablar de computadoras cuánticas como D-Wave? ¿Escucharon hablar de eso algunos de ustedes? ¿Sí? ¿No? Bueno, D-Wave es una computadora cuántica que se vende, que la NASA tiene una, que Google tiene una, que cuestan como 10 millones de dólares, que algunos dicen que sirven mucho, otros no les creen tanto, la comunidad está dividida, pero lo que hace D-Wave es este tipo de cosas, hace una simulación de un sistema, si agarra un problema matemático lo transforma en una forma muy específica que se puede realizar con esos qubits que se controlan en ese aparato y se lleva al sistema y se intenta medir, hay que repetir, hay que hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero en principio eso es lo que hace. Este objeto ya existe comercialmente, ¿sí? No es una computadora en el sentido de esta computadora, no es algo que pueda programarse para hacer cualquier cosa, solo sirve para resolver problemas que se llaman de optimización, ¿sí? Pero, y de todos modos todavía está muy lejos de poder competir con una computadora normal que hace eso, pero hay unas hay una expectativa de que en el futuro no muy lejano podría llegar a superar a las computadoras usuales en la resolución de algunos problemas muy específicos, ¿sí? Pero entonces, esto es algo que ha cambiado drásticamente en los últimos 20 años, digamos, la capacidad de realizar sistemas cuánticos a medida, a placer, ¿sí? Y usar los dos ya, usar el sistema, no porque estoy investigando cómo es ese, sino porque con ese lo puedo usar para entender propiedades de otros que no entiendo, que puedo jugar, cambiar. Es como poder cambiar a gusto la constante del resorte o cambiar la interacción colombiana, la constante que está dentro, adelante de la interacción colombiana, cambiarla a gusto o cambiar el R cuadrado por otro número y ver qué pasa, pero no en la teoría sino en el laboratorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un experimento muy bonito, ¿por qué? Porque este sistema, la teoría predice que, si se acuerdan, yo tengo átomos y tengo luz, ¿sí? Entonces, los átomos pueden excitarse o desexcitarse, si están excitados tienen más energía que si están desexcitados, ¿sí? Y cada luz, cada fotón me agrega H barra omega de energía. Entonces, uno puede preguntarse, si no hay interacción, ¿cuál es el estado de menor energía? Entonces, el estado de energía es de menor energía, es todos los átomos en el estado de abajo, en el estado base y cero fotones, ¿sí? Porque todo el otro me requiere más energía. Ahora, ¿qué pasa cuando están muy acoplados? Pues cuando están muy acoplados, el sistema cambia completamente y ahora, en el estado de menor energía, tiene un montón de átomos excitados y un montón de fotones, un montón de luz en la cavidad. La cavidad está radiante, de hecho, técnicamente se dice que la cavidad está súper radiante. O sea, aparece espontáneamente luz adentro de la cavidad. ¿Sí? Y entonces, ha habido discusiones y modelos teóricos y toda una cosa sobre si esto se podía o no se podía. De hecho, si ustedes buscan la literatura, pueden encontrar teoremas que demuestran que es imposible en este sistema llegar a la fase súper radiante porque nunca el acoplamiento átomo-campo va a ser suficientemente fuerte. de un montón de consideraciones y este era un tema abierto completamente hasta que en el 2010 estos colegas hicieron el experimento y midieron la fase súper radiante. Lo cual no cerró la discusión notablemente. Entonces, es muy interesante porque, bueno, aquí hay, digamos, aquí están los átomos y estos son dos espejos muy buenos. Entonces, en realidad hay unos láseres que están atrapando los átomos aquí adentro y este espejo es casi perfecto pero tiene una ventanita donde deja pasar un poquito de luz. Entonces, una pequeñísima fracción de la luz que está adentro se escapa por acá y es detectada acá en este contador de fotones. Entonces, con un láser no solamente se atrapan los átomos sino que con otro láser se puede controlar la interacción entre los átomos y la luz. ¿Sí? Con este modo de la luz. Entonces, al principio cuando esa interacción es muy pequeña no hay luz viajando en esta dirección y este detector no ve nada. Y de golpe se hace aumentar la potencia de este láser que es el que genera que aquí la interacción se haga muy fuerte y de golpe la cavidad de esta se llena de luz en esta dirección una pequeña parte se escapa por acá y es detectada. ¿Sí? Y ese experimento pues generó mucha emoción y un enorme debate. Este, porque todos los cálculos que se han hecho se han hecho para una cavidad perfectamente aislada. ¿Sí? Y esta claramente no está aislada. Tiene un láser que atrapa los átomos y otro láser que controla la interacción y por acá se escapan fotones porque si no se escapan no veo nada. ¿Sí? Entonces claramente está lejos de ser un sistema aislado. Lo que pasa es que cuando se lo modela y es bastante complicado modelarlo pero después de un larguísimo camino se llega a que la descripción es como si fuera un sistema aislado. Entonces, bueno, esto ha sido una parte que es bien interesante como aparece. ¿Sí? Y estos esto es otra cosa estos son los circuitos superconductores ¿Sí? Los que les decía. Estos son objetos muy pequeñitos de tamaño de micras donde esto es superconductor. ¿Sí? Entonces, un superconductor de estos es simplemente una pequeña alambrito metálico como de plata o de cobre a muy bajas temperaturas ¿Sí? Estamos hablando 15, 20 grados Kelvin en el cual realmente si uno pone una corriente esa corriente puede seguir circulando ahí por meses. ¿Sí? Por eso es superconductor la resistencia a esas bajas temperaturas se va esencialmente a cero y no disipa y esto se lo conoce desde hace más de 100 años ¿Sí? Ahora a estos superconductores se les pone un aislador en el medio y resulta bueno hay toda una teoría desde ya de mediados del siglo pasado que dice que lo que viaja en el superconductor no son electrones sueltos sino electrones de a pares ¿Sí? Y a esos pares se les llama pares de Cooper y están viajando. Esto interrumpe la circulación pero por un efecto cuántico que es el efecto túnel igual la corriente puede pasar. ¿Sí? Pero entonces estos pequeños anillos que tienen esta interrupción que se llama unión Josephson permiten no solamente que circule sino tener una corriente o y asociado a la corriente hay un campo magnético que puede estar en una superposición cuántica de para arriba y para abajo ¿Sí? O sea la corriente puede estar circulando para aquí y para acá al mismo tiempo sin cancelarse porque está en una superposición o el campo magnético literalmente el campo magnético puede el flujo de campo magnético puede estar para arriba o para abajo ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de qubits superconductores los de carga los de flujo y los de corriente ¿Sí? Entonces son diferentes la forma en que operan es diferente pero esencialmente son objetos de tamaño de micras donde lo que está circulando ahí en corriente son miles de millones de electrones bueno de pares de electrones pero que se comportan como un único objeto cuántico ¿Sí? Entonces son literalmente se pueden describir matemáticamente como un qubit ¿Sí? Y pueden estar ¿Sí? Dime ¿La corriente o el campo magnético o el flujo de campo magnético? Depende de lo que decidas usar depende de cada uno ¿Sí? Es decir hay diferentes cantidades que se pueden manipular puede ser el voltaje la corriente el campo magnético ¿Sí? Entonces ahora lo importante de esto es que se pueden poner varios de estos ¿Sí? sobre una superficie conductora en la cual hay microondas y la descripción matemática de esto es exactamente la misma que la de los átomos de dos niveles en una cavidad Entonces bueno y aquí bueno hay una cierta hay diferentes objetos ¿Sí? Hay unos objetos que se llaman puntos cuánticos o hay átomos que tienen sus niveles y acá se ve como los potenciales que siente el objeto son diferentes ¿Sí? La cuestión es que estos son una realización física y de hecho estos también son uno de los de las alternativas para realizar computadoras cuánticas Entonces el interés en estos objetos es muy variado ¿Sí? Y por eso es interesante este trabajar con ellos Bueno esto esto es la descripción cuántica pero yo no sé cuántos de ustedes han visto operadores de creación y aniquilación A ver que levanten la mano los que sí han visto operadores de creación poquitos Bueno entonces déjenme vamos a a ver acá lo importante acá es que resulta que nosotros podemos usando unos estados cuánticos especiales que se llaman estados coherentes podemos encontrar un modelo clásico equivalente tenemos la descripción cuántica y la descripción clásica y tenemos unas variables estas son P y Q como X vieron que en general en los primeros cursos de física se usa X pero luego para varios se pasa a usar Q ¿Sí? Y esta es como la parte del oscilador armónico y esta es la parte pues como de un rotor ¿Sí? Y esencialmente el tema es que aquí hay un acoplamiento lo pueden ver que tiene toda una parte no lineal ¿Sí? Y esto da lugar a caos y hay trayectorias déjenme que les cuento un poquito hay diferentes trayectorias estos son en una parte de este espacio como diferentes condiciones iniciales pueden mostrar regularidad que es un exponente de Leapunov 0 o caos que son todos estos que son diferentes de 0 pero aquí pueden ver estos son literalmente las trayectorias esto es lo que llamo una trayectoria regular ¿Ven? Es decir muy muy parejita ¿Sí? Y de hecho una de las cosas que se hace es que es un problema en cuatro dimensiones tiene dos grados de libertad ¿Sí? Si llego les voy a mostrar dos es como dos osciladores armónicos acoplados cada uno un oscilador armónico otro y un acoplamiento no lineal entonces tengo cuatro grados de libertad como conserva la energía me quedan tres y como quiero hacer gráficas en dos dimensiones tomo uno uno de los momentos me pregunto ¿cuándo en las trayectorias uno de los momentos vale cero? Entonces este es el plano a energía fija que uno de los momentos vale cero entonces este plano es cruzado por las trayectorias y para trayectorias regulares hace por ejemplo este circulito muy bonito o aquel otro ¿Sí? Esa forma de hacer un corte y ver todos los puntitos que se dibujan cuando una trayectoria cruza un plano específico se llama sección de Poincaré y es una forma de ver regularidad o caos esta es una gráfica también como tridimensional para mostrar cómo son trayectorias regulares y acá vemos qué pasa con trayectorias caóticas ustedes pueden ver por ejemplo creo que aquí estas son tengo cuatro variables que las llamé Q, P, J, Z y Fi pero lo importante creo que en este lo pueden ver en todos pueden ver hay dos trayectorias iniciales muy parecidas unas en azul con condiciones y otra en negro y pueden ver que todas empiezan muy muy juntitas y al rato ya se están comportando en forma muy diferente esto es el caos el caos clásico estas son las ecuaciones a ver si se animan a mirar acá reconocen en esto un oscilador armónico este es otro oscilador armónico y este es el acoplamiento que tiene esta parte que es muy sencilla y esta raíz cuadrada que es lo que hace que pueda haber caos ¿sí? y lo demás no se preocupen es un montón de requisitos de cosas que uno tiene que calcular pero esto es interesante acá se está viendo la separación entre dos trayectorias a diferentes tiempos acá esto es una escala logarítmica esto es una escala lineal y acá se ve esencial bueno que esto no se separa o sea las trayectorias esencialmente se mantienen muy pegaditas para una trayectoria regular en cambio para una trayectoria caótica vemos que esto es cuántos se están separando es el delta x y vemos que empieza a crecer y crecer y crecer y acá ven que de golpe una de estas dibujos queda más o menos constante y el otro sigue creciendo ¿por qué es eso? porque imagínense que yo tengo dos resortes ¿sí? y en cada uno de ellos puedo graficar posición y momento es decir está una pelotita y empiezo dos con condiciones iniciales ligeramente diferentes ¿sí? y quiero ver cuánto cambian en el tiempo los suelto inicialmente iguales bueno casi iguales y quiero ver si van a seguir juntos o no el tema es que dado que dadas las condiciones iniciales ya tengo una energía que va a tener el sistema y esa energía dice cuál es la amplitud máxima de la oscilación y cuál es la velocidad máxima que pueden tener estas pelotitas y entonces ¿qué es lo más alejados que pueden estar por ejemplo en la posición que una esté acá y otra esté acá pero si empezaron imagínense que hay algo no lineal entonces empezaron juntas luego empezaron a desfasarse y en algún momento están así pero más que esto no pueden desfasarse ¿sí? entonces las trayectorias verdaderas se pueden separar hasta el tamaño disponible y ya después de ahí podrán oscilar alrededor de eso pero no se pueden separar más entonces uno realmente para calcular el exponente de Ilyapunov tiene que hacer todo ese trabajo que les pasé muy rápido a las ecuaciones anteriores y seguir en lo que se llama el espacio tangente y es acá donde puedo calcular realmente la pendiente de esto en escala logarítmica que me da el exponente de Ilyapunov ¿sí? bueno yo creo que son las 5 y ya les conté un poquito y lo que sigue es como bastante técnico así que mejor paro aquí y si hay preguntas me encantaría platicar con ustedes de eso díganme también lo hacemos en el sistema cuántico es mucho más técnico lo que hacemos pero hemos ido encontrando indicadores cuánticos de ciertos observables cuánticos que se correlacionan muy bien con el exponente de Ilyapunov ¿sí? este a ver si encuentro algo de eso como ven hay muchos dibujitos acá está por ejemplo esto es esto es como la figura que está en el cartel esto es clásico y esto es cuántico ¿sí? son dos con resoluciones diferentes entonces sí digamos esto dio lugar para muchos resultados tanto clásicos como cuánticos pero digamos ya para poder explicarles los cuánticos necesitaría que hubieran tomado al menos el curso de cuántica del séptimo semestre pero resulta digamos en principio uno puede tener uno solo pero resulta que también lo puedo poner en una superposición y la diferencia es que no es una mezcla es literalmente una superposición los dos están presentes o sea eso es una propiedad de estos sistemas que son sistemas mesoscópicos o sea ya no son digamos la escala es mucho más grande que un átomo o una molécula son de micras y sin embargo tienen un comportamiento puramente cuántico como si fuera un único objeto con un solo grado de libertad y eso se puede hacer los detalles no son triviales de por qué pero se puede sí al principio nos comentaste que en mecánica estadística tiene sistemas en los que a pesar de que se mueve de forma aparentemente al azar en promedio tienen un comportamiento igual sin importar las condiciones iniciales entonces ¿es tipo de sistemas termodinámicos no pueden presentar caos? a ver es al revés perdón el tema es así justamente son sistemas que normalmente tienen mucho grado de libertad o sea muchos 10 a la 23 ¿sí? este entonces son muchos y en general son caóticos entonces eso quiere decir que muchas cosas en promedio todo da lo mismo ¿sí? justo el punto ahora es con esa imagen con ese postulado ergódico se construye toda la mecánica estadística pero en este momento se observa como ciertos sistemas muy pequeños llegan a cierto equilibrio y la pregunta es ¿esto es un equilibrio térmico? ¿tiene sentido? si yo tengo solamente ocho partículas por ejemplo para que tengan idea un trabajo que hizo conmigo un estudiante de licenciatura que se tituló ahora en enero hay un estudio que hicieron unos colegas en Estados Unidos donde atrapan ocho átomos en línea a una micra uno del otro y los pueden y pueden controlar con láseres que estén ahí pero también que puedan tunelar de un sitio al otro porque pueden bajar o subir la altura de las barreras entonces empiezan con un átomo en cada sitio y lo dejan evolucionar y al rato estos se están moviendo es decir hay sitios que no tienen ninguno sitios que tienen dos, cinco hasta ocho porque en total hay ocho y la evolución del sistema está totalmente determinada dado los pozos por la ecuación de Schrödinger es muy determinista lineal pero si uno mira la ocupación de un sitio o de dos nada más en promedio eso llega a un estado de equilibrio y se queda ahí entonces uno dice bueno esto es rarísimo esto es un sistema de solamente ocho átomos y equilibra como si fuera un sistema termodinámico con 10 a la 23 ¿por qué pasa? ¿y cuándo sí pasa? ¿y cuándo no pasan cosas como esas? esos aspectos de termodinámica a muy baja temperatura de sistemas con muy poco grados de libertad son un enorme campo de estudio actualmente ¿sí? donde porque ahí no puedo usar las hipótesis que usé cuando tengo muchísimos y sin embargo algunas veces los sistemas sí equilibran y sí termalizan ¿no? y la pregunta y la descripción de la discusión técnica de qué es equilibrar y qué es termalizar hay un montón de cositas ahí ¿sí? pero lo más impresionante es que esto porque uno diría bueno esto se podría haber preguntado hace mucho tiempo sí pero durante muchas décadas esa pregunta era totalmente ociosa ¿quién se iba a preguntar qué le pasaba a un átomo o un sitio que puede tener uno o dos o cuatro átomos? pero ahora eso se hace y se mide en este momento todo eso se está haciendo se está midiendo entonces esas preguntas son muy pertinentes porque existe la capacidad técnica de controlar los sistemas a ese grado entonces eso ha abierto todo un campo de investigación que está ahí con fenómenos que se están observando y que se quieren entender donde las aproximaciones que se usan en promedio ya no sirven ¿no? y donde en estos casos es importante tratar de entender si el sistema cuántico es regular o caótico por ejemplo y eso requiere herramientas específicas para ver bueno cómo contesto esa pregunta ¿sí? no entonces bueno esas son cosas que en este momento hay comunidades enteras teóricas y experimentales que están trabajando en esos temas ¿no se siquiera más tiene la duda? dando por la agradección mucho al doctor Jorge muchas gracias por la invitación